En este video les voy a exponer dos temas importantes de todos los vehículos o la gran mayoría, para lo que les encanta, lo ajeno, ¿no? Entonces, este es el chicote y esta es la tapa de la llanta, la cual es muy fácil acceder a este compartimiento metiendo la mano por este lado. Entonces, metes la mano y jalas el chicote y abres el cofre. Esa es la primera falla de todos los vehículos o la gran mayoría de vehículos nuevos. El segundo es el claxon. Todos los claxons están por lo regular en frente y el cual el amante, lo ajeno, puede meter la mano, romper esa parte y desconectar el claxon y poder así acceder al cofre, ¿no? Entonces, yo esta prueba la voy a hacer muy fácil. Voy a desconectar ese cable y voy a presionar con el control remoto el botón de alarma para que ustedes oigan que no suena. Entonces, aquí ya tengo las llaves y observen, no suena el claxon y esto es un problema común en todos los vehículos nuevos. Entonces, para que tengan cuidado y reforcen su seguridad y eviten para que el dueño de lo ajeno no se apropie de su batería y o computadora. Saludos.